de apoyo al empleo, de mantenimiento de servicios públicos, de asistencia, de pendientes, etc. Apoyo a asociaciones de personas con discapacidad. Ahí tengamos una programación conjunta y nos ayudemos, en lugar de que cada una destine recursos por su lado y con criterios sustancialmente políticos en función de quién gobierna en cada una. Mientras no se puedan suprimir, y el gobierno de Galicia no lo puede hacer por sí mismo, a menos salgamos el esfuerzo de coordinarlas al máximo para hacer una política presupuestaria conjunta. Para cerrar este capítulo del ámbito económico, en esta legislatura de Alberto Nínez Fijo hubo un hecho que llamó la atención sobre otros, como puede ser esa política de fusión de concellos. ¿Cree que se debe seguir por ese camino para ahorrar? Creo que es un error enorme. Como director que fui de esa fundación, estudiamos los procesos de fusión municipal que se dieron en los países nórdicos, especialmente Finlandia y Noruega en la década de los 70. El Reino Unido lo intentó posteriormente en la década de los 80. En todos ellos, esos procesos, en alguno se han reducido, en alguno de estos países, de 5.000 a 500 municipios, a menos de 500 municipios, Dinamarca está en el mismo proceso, comprobaron en la entrada a las puertas del año 2000 del siglo XXI que se habían equivocado. Comprobaron que gran parte de su territorio se había despoblado. Y que esa falta de asentamiento en el territorio provocó, primero, un deterioro medioambiental considerable. Una pérdida de tradiciones propias, de elementos culturales que solo se daban como referencia en algunos lugares. Hasta el punto que hoy el gobierno de Finlandia lo que está haciendo es volver a reconorizar, es decir, a volver a descentralizar lo que centralizó para colocar piezas que se asienten en el territorio y volver a recuperar elementos culturales e incluso elementos productivos que se estaban perdiendo. Costumbres y formas de hacer las cosas vinculadas a la cultura de cada lugar. Y lo mismo está pasando en otros lugares. En la sociedad de la comunicación, que es en la que vivimos hoy, no es tan imprescindible la centralización, porque podemos trabajar en red. Y por tanto, desde cualquier punto, uno puede suministrar elementos a una sociedad global. Eso es por lo que tiene que apostar también Galicia, que es una sociedad sustancialmente dispersa. Y los costes no son mucho mayores. Por tanto, hablar de fusión es un elemento bastante irreflexivo que tiene que ver con la idea de que concentrando ahorro. Mire, concentrando no ahorra más. Concentrando también puede generar muchas más infelicidades y riesgos que traen otros costes. Usted puede concentrar muchos municipios en uno, pero ¿cuánto va a gastar en seguridad? Porque claro, la acumulación de personas genera tipos de violencia distintos y de delitos. Tipos y necesidades distintas de tráfico, medioambientales, mientras que la otra parte se le va deteriorando. Piense en la persona de una aldea cualquiera gallega. Es más feliz levantándose por las mañanas, pudiendo darle de comer a sus gallinas, dando un paseo por el campo, ir a la misa, si le toca, hablar con otra vecina y volviendo a su casa. O viviendo en un cuarto o en un quinto, en una zona de ciudad, en un barrio de ciudad, con miedo a tomar el ascensor, porque no lo entiende, y a cruzar la calle porque le pueden robar el bolso o la puede atropellar un coche. Porque para ella la lectura de un semáforo todavía sigue siendo algo complicado. Eso es lo que hay que pensar. ¿Por qué estamos ahora con ese debate? Porque el señor Núñez y José tuvo una ocurrencia para que no se hablase de otra cosa en el debate del Estado de la Autonomía. Bien, dicho con otras palabras, para no hablar de su fracaso como gobernante, sacó el tema de oza y de cesura. Pues bien, le puedo asegurar que desde nuestra perspectiva lo que se está haciendo es ilegal, claramente contrario a la ley. El acuerdo tomado en el Ayuntamiento de Cesura por mayoría absoluta contraviene lo dispuesto en la ley gallega, de régimen local, bueno, sí, de entidades locales que establece y exige una mayoría de dos tercios. El proceso está en marcha, se han hecho las alegaciones y desde luego el Partido Socialista, si se sigue con él, impugnará ante los tribunales de justicia un pretendido proceso de fusión que, como dice el propio secretario del Ayuntamiento de Oza, es legalmente cuestionable. Hablamos ahora del futuro de algunos sectores y ya que estamos en Ferrol, no puedo pasar por alto el sector naval. Hay que hablar de este contrato entre Navantia y Pemes. Recientemente el futuro presidente electo de México defendía ese acuerdo. Bueno, ¿cómo se están desarrollando los acontecimientos desde su punto de vista y qué futuro cree que tendrá el naval aquí en la comarca? Pues en primer lugar decir que todo lo que sea carga de trabajo para los astilleros, sean de Ferrol Terra o sean de la zona de Vigo del Sur, bienvenido sea. Encantadísimos. Pero también sabemos todo y todo Ferrol Terra sabe que los trabajadores de Navantia y de las empresas auxiliares saben que construir dos floteles es un parche en el camino. Está bien, bienvenido sea, pero nosotros necesitamos mirar hacia el futuro. El presidente Feijó nos ha hablado reiteradamente de estos contratos. Yo estoy convencido que debe existir y no los voy a poner en cuestión. Lo único que me ha preocupado siempre como jurista es que nos diga que existen pero que no se pueden ver porque hay una cláusula de confidencialidad. Pues bien, cualquiera lo va a entender, lo que quiero decir. Si la cláusula es de confidencialidad, se dará entre la empresa mexicana y SEPI o Navantia. La pregunta es, entonces, ¿cómo sabe que existe ese contrato el señor Muñoz Feijó? Y si lo sabe, entonces serán nulos los contratos porque se ha roto la cláusula. Creo que es claro. O se pueden ver o no se pueden ver. Esto es lo que tenía que habernos explicado. Yo confío en que existe. Yo quiero creer que se van a hacer los floteles. Espero que además las gestiones sean buenas y que algún día veamos también esos revolcadores que dijeron que íbamos a hacer. Todo eso será bueno. Pero el futuro del sector naval aquí pasa por una cosa que se llama dique flotante. ¿Por qué? No porque el Partido Popular lo haya apoyado expresamente y de forma reiterada y ahora se niegue a apostar por esa infraestructura para hacer reparaciones de buques, pero que también tenga movilidad en el mar offshore. No porque el mismo día que votaron a favor en el Parlamento de Galicia por la mañana, yo lo defendí en el Congreso de los Diputados. En la Comisión de Industria y el Partido Popular votó en contra por la tarde. Lo cual es verdaderamente sorprendente. Una falta de coherencia absoluta y de mentira doble. Dice una cosa en Galicia y dice la contraria en Madrid. Sino porque el dique flotante es una oportunidad. Una oportunidad para demostrarle al mundo que la ingeniería naval de Ferrol y su capacidad constructiva y su experiencia es capaz de hacer una estructura en el mar que no solo sirva para reparar otros buques, sino también para operar ante catástrofes medioambientales. Y estamos con el juicio de Pestis precisamente hoy, que pueda operar fuera de la ría, que pueda ser trasladado para ese tipo de actuaciones medioambientales o para la construcción de plataformas o de otros elementos offshore que haya que establecer en el mar. Por ejemplo, poner eólicos en la costa gallega o en otras costas. Es una plataforma operativa. Y yo estoy convencido que la ingeniería de Ferrol puede hacer eso. Puede ser un poco caro, pero es que para eso está la innovación. Para eso está la apuesta por un sector que es clave en nuestro país, en Galicia. Que es además importantísimo para el resto de España. Y que da miles de puestos de trabajo. Yo veo Navantia no como una empresa que día a día tiene que estar esperando a ver si le llega una carga de trabajo. Yo quiero verla como una empresa capaz de competir en el mundo cargada de ilusión. Y capaz de mover la economía de esta comarca, pero además de toda Galicia. Ese es lo que Navantia espera. Lo que muchos esperamos de ella. Lo que Navantia nos puede dar. Y esa apuesta se llama dique flotante. Cuanto antes nos pongamos a ello mejor. Bueno, vamos a terminar este espacio, señor Camaña, hablando de un tema que también está siendo ciertamente polémico entre algunos partidos, como es la lengua gallega. ¿De qué manera el Partido Socialista de Galicia cree que se debe potenciar esta lengua gallega? ¿Y cómo ve que se ha hecho en los últimos años, desde el Partido Popular? Pues en primer lugar, tal como lo establece la Constitución, si esto no tiene más problemas. Nosotros hemos convivido con dos lenguas, oficiales las dos, por mandato del artículo 3 de nuestra Constitución y por mandato del Estatuto de Autonomía. Y lo hemos hecho sin ningún tipo de problema, gobernando Fernández Albor y Lache, gobernando Tauriño y Fraga. Ha sido el señor Feijóo quien ha convertido a la lengua en un problema. Y ha sido él quien la ha puesto en el conflicto político. Tanto que a los pocos días de su gobierno tuvimos que salir muchos gallegos a la calle. 50.000, creo recordar, como poco, en una de las grandes manifestaciones de Galicia, para decirle que por ahí no podíamos seguir. Que nuestra lengua se llama gallego, que no tenemos nada contra el castellano, que estamos encantados, que hablamos una y otra. Que no lo convierta en un problema. Y lo ha convertido. Tanto es así, que todo lo que había prometido algunos sectores que le animaban a... Hoy ha desaparecido y son esos sectores los críticos también con Feijóo. Pero lo que es triste es que tuviésemos que salir a la calle a decirle por ahí no. No lo vamos a consentir. Y que se vaya desviando poco a poco, pero con muchas resistencias. Cuando es muy claro lo que dice la Constitución, lo expliqué estos días, tuve la oportunidad en un debate en el Congreso de los Diputados. Cuando hay que convivir entre dos lenguas, siempre hay que buscar elementos de proporcionalidad y de ponderación, y la Constitución lo ha hecho. La Constitución no le permite a un gallego, que se tiene que desplazar a Sevilla, a demandar educación en gallego para su hija. ¿Verdad que no? La Constitución no me permite a mí, que voy trasladado a Madrid a trabajar, a que en mi puesto de trabajo se me hable en gallego. ¿Por qué? Porque establece un criterio de utilización de lenguas territorializado. Y establece sacrificios proporcionables y lógicos y comprensibles en función de que usted pueda hablar gallego en el territorio de Galicia, pero no fuera de él. Pues bien, los que vienen de otros territorios a comunidades autónomas con lengua propia, también tienen cierto efecto, porque las dos tienen que convivir, de limitaciones, o más que limitaciones, no, condiciones proporcionales de uso. Y el Tribunal Constitucional ha dicho siempre que esas condiciones proporcionadas para el ejercicio de los derechos de lengua son plenamente compatibles con la Constitución. ¿Cómo voy a llamar yo a la Junta de Galicia que quiero hablar en gallego y que haya un funcionario que no sepa el gallego? Es decir, hombre, es lógico que eso me ocurra si llamo a la Junta de Andalucía o si llamo a otro lugar que está fuera de Galicia, pero si está en Galicia no, no porque el funcionario no tenga libertad de utilizar la lengua que quiera, es que yo tengo también el derecho a utilizar la mía. Y esto es lo que se ha compensado y nunca ha sido un problema hasta que ha llegado el señor Núñez Feijó. Por tanto, ¿qué proponemos los socialistas? Seguir defendiendo nuestra lengua, que es una lengua de España, que es patrimonio cultural de todos los españoles, pero que también es un elemento nuestro. Hoy mismo estuve en la Real Academia Gallega. Es muy lamentable ver como la comunidad autónoma que menos apoyo da a una institución tan clara para la defensa de nuestra identidad como gallegos, de nuestra historia literaria, donde estuvo Murguía, donde es prácticamente gran parte de nuestra cultura. La comunidad que más nos aporta a una institución de esta naturaleza se llama Galicia. Las Cortes Generales, a través de enmiendas, a los que damos más dinero a la Real Academia Gallega que a la Junta de Galicia. Y que ahora ver en estos presupuestos generales del Estado cómo Rajoy ha recortado esa subvención a la Real Academia Gallega en un 70%. Yo espero que el presidente Núñez Feijó tenga la sensibilidad mínima con los hombres y mujeres de este país, con la cultura, con los que queremos defender lo que es nuestro, de corregir de verdad con ayudas institucionales lo que Rajoy le está quitando. Y no de seguir asfixiando una institución básica del prestigio que tiene la Real Academia Gallega. Bueno, señor Camaño, le voy a dejar los últimos segundos para que se dirija a los telespectadores de cara a ese día tan importante que será el 21 de octubre. ¿Qué mensaje les diría? Pues yo le diría que los gallegos nos jugamos, siempre se dice que en las elecciones nos jugamos mucho. Es que esta vez yo creo que la cuestión no está en si gana y gobierna el Partido Socialista o el Partido Popular. De verdad, esta vez lo que está es si pensamos en las personas y cómo queremos vivir los próximos cuatro años las personas en un escenario económico que nos lo acaban de dibujar que no es precisamente el mejor. Queremos seguir sufriendo recortes en nuestra educación, recortes en la enseñanza. Ver cómo a poco a poco tenemos menos y tenemos que pagar más porque no iban a subir el IVA, pero ¿y cómo lo han subido? Acaban de subir la contribución, el IBI. En Galicia nos acaban de imponer el llamado canon del agua, que es otro impuesto sobre las familias y sobre los consumidores de agua. Nos están recortando prestaciones sanitarias. Las becas comedor ya prácticamente desaparecen. Es decir, en esta sociedad donde lo público, porque ideológicamente para el Partido Popular, cuanto más pequeño sea el Estado, mejor, tiende a desaparecer. Y hay más gente en situación de exclusión social, donde está en riesgo la cohesión social de Galicia y de España, yo creo que lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre todo esto. Algunos creemos que esa es la fuerza del voto, que no basta con manifestarse en la calle, como hacen múltiples colectivos todos estos días, que no basta con estar, permítanme los televidentes la expresión, cabreados, y hacerlo en Internet. No, que eso hay que canalizarlo a través del voto. Que el voto ha hecho que pasásemos de una dictadura a la democracia. Que es un cambio trascendental en nuestras vidas. Y que el voto para Galicia, al que nos está mirando toda España, puede hacer que comencemos un punto de inflexión y de hacer las cosas distintas. Si lo hacemos los gallegos, buscando una alternativa de gobierno distinta, esto será un magnífico mensaje para quien gobierna ahora en España. Y que vea que por este camino no podemos seguir. Por eso les animo a que vayan a votar primero, que asuman esta responsabilidad, que no se crean a los críticos de la política, que piensen que la política son ellos, que ellos deciden y que voten a la vista de todas las consideraciones a quién va a estar más próximo y acordarse de sus problemas, que en mi opinión, por supuesto, es el Partido Socialista de Galicia. Pues Francisco Camaño, cabeza de lista del Partido Socialista por la Coruña, ha sido un placer tenerla aquí. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Muy amable. Y a ustedes también. Gracias por su atención. Nosotros nos vamos ya y otro día volvemos aquí en Espacio Abierto. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!